Europeo, Mutu, bien, Kudicini, bien, Sokratis, Papastatopoulos, no, juega en el Arsenal, no, Fabio Cannavaro, Balón de Oro, Zidane, Zizou, no, en el Lazio juega no, Avidal, Eric Avidal, Roby King, Jackson Martínez, Rice, bien, Lich Steiner, bien, Tevez, Argentino, Cuaresma, bien, El Niño Torres, bien, Gilmas, bien, Kudicini, no, David Villa, no, Balak, Van Bommel, vamos, 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 no, 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 a.